En otras cosas, este fin de semana se entregaron las últimas constancias de mayoría a los ganadores de la jornada electoral del 6 de junio, pero en algunos casos pues ya se anunciaron impugnaciones. Llama la atención, o más bien no llama la atención, es comprensible que los ciudadanos que ganaron sin partido estén siendo impugnados, cuestionados, justamente por estas organizaciones, los partidos políticos. El Partido Acción Nacional impugnó ante el Tribunal Electoral de Sonora la declaración de validez de la elección de presidente municipal en Cucurpe y la expedición de la constancia de mayoría al considerar que Edgar Arón Palomino Ayón, quien obtuvo la mayoría de votos como candidato no registrado, no cumple con los requisitos de elegibilidad debido a que no renunció a su cargo como contralor municipal 90 días antes de los comicios, como estipula la ley electoral del estado. Aseguran que lo hizo faltando 60 días. En Oaxaca, Adalberto Reyes Ávila es otro ciudadano que el 6 de junio ganó la elección a presidente municipal de Tepos Colula sin estar registrado como candidato. En su caso, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca no le ha querido expedir la constancia de mayoría, pese a que tuvo el triunfo por casi el doble sobre la candidata de Morena. Este Consejo General no tiene mayor ni facultad diferente y quien se duela de no haber recibido la constancia de mayoría tendrá que solicitarlo o ajudir a los tribunales. Confiamos en las autoridades del DIETCO que se nos entregue esa constancia a favor, ya que fue el doble de la votación que los ciudadanos nos dieron ese voto de confianza. Nos iremos a los tribunales para pelear y defender ese voto. Bueno, impugnados los ciudadanos que se presentaron a competir y ganaron sin respaldo de partidos políticos.